Menteja el día del asado ¿Estamos? Uno A la cuenta de tres Dos Uno, dos Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Ahí se habrás parado pelota de pecho con eso Ahora vamos a ir a filmar más cerquita Vamos a ir a filmar más cerquita ¿Sigo? ¿Ya te van a vueltas? ¿Qué cabos? Acá está la gente La gente copada ¿Cuándo va a vender hoyo? ¿Cuándo va a vender hoyo? Me envío un cuarto Muchísimas gracias Cristian Estamos haciendo un video Unos fotitos para los chicos Para el face Esta es la previa De Soledad Vamos a hacer fuego muchachos Para Soledad Comer un asadito Vamos a comer las habas ya delante Vamos a hacer una pasada Entraje de noche Con Satalia Pérez Con toda la belleza Y las nueve candidatas Inmediatamente Eres señor De la reina nacional de las habas Vamos a acercarnos A ver la Boludo No te recomiendo que vaya por eso ¿Por? Bueno, elegí la candidata Y se va a poner hasta el pico No, pero aquí atrás Ah, acá Tranquilo ¡Suscríbete al canal! 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 Arreando sus penas Hoy no lo encontrándolo Se ha puesto el pasito del palco Y que si me hace ocho años ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!